Tan lejos de ti Voy a morir Entre esta taberna Tan llena de cosas Queriendo olvidar Pero hoy di las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi beso casera Que mató el dolor No quiero buscarte Ni quiero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó un romance Matas de mi vida Se acabó mi amor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llevar Héroes que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sílvame otra copa Que quiero olvidar ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina